Hola y bienvenidos a Symbiosis, por eso les digo como estáis y vamos a continuar con esta gran serie con unos Soul Tracks que te cagas y me acabas de descubrir que está ahí, se llama Infernáculo y no me acuerdo nunca lo he parado en una pelota, coma, donde estás, vigor, aumenta la fuerza no empiezan a poder ir golpeando a saco a mi mucho saludo y ay nooo, porque es una fuerza ese hijo de perra vale y así me da la idea de hacerme ir a curar, vale un repelente o algo así corre, 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 corre y ya van a empezar a puro matarme ¿no? me cago en la puta pero es que me golpean a la mía a mi me golpean a la mía, hijo de perra no 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 muerto muerto no 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 muerto muerto ganaste un segundo punto de experiencia entonces vamos a ver que hay 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 un roc oh cielo eres tú por favor no me lastimes cielo por qué son tan nerviosos sólo los ataco si ustedes me atacan no soy no no soy una suerte de asesina no soy una suerte de asesina del h del robot oh bueno el jefe el jefe me dijo que encontráramos quien verte en su oficina pero tenía miedo escuchamos que volviste a barrio de la chatarra blablablablabla si te doy la llave te doy mmm pretenderías que nunca me viste claro amigo genial aquí tienes obtuviste llave de la oficina se guardaron claro se guardaron es que los robocs son majos es que son robo es que son robo es que son robo vamos aquí Ya, esto tiene que tener una voz de robot, pero bueno, si lo está. Bueno, bueno, muy bien, de acuerdo, pues, intentar inventarte a pasar. Toma asiento si quieres, si, no. No, pasa, es justo, vamos, directo al grano, de acuerdo, debo admitir que no, a, instante la se va a poder, a probar, como, como estoy, se me está dando la voz, va a ser normal, como estoy seguro, que has notado, esta es una planta de energía, y la fábrica de producción es operativa en su totalidad por robots, fue una brillante idea de parte del CEO, que es su necesidad de animales, cansa de comida, poder, podemos con construir una manera de lograr blablabla, blablabla, si, uff, ese fue un eufonismo por cierto, ahora los humanes tan básicamente distinto ¿si? lo supuso. y bien así que estás vivo por algún error si aquí estoy pero olvida eso de vuelta al grano esta fábrica de operación por personal renovadamente blablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablabla mientras el reactor de nuclear siga parando y hagamos un nuevo trabajo manteniendo somos bendecidos con una fuente de poder ilimitada pero muy peligrosa ufff Dicho eso, la fuente por tirar este lugar ha sido estúpido y absolutamente inútil Pero... Bla 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 Me temo que debo aplicar completamente inútil bla 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 Sí Eh, hazle esto, hazle tú esto a esto y tú haz vigor que me vente al ataque Dios Yo no, a mí no, digo a Gunin no sé qué coña, no. Y nos quedamos. Ganaste dos mil preguntas. Ya ves, cara. Ah. ¿Cuál es el problema? Tranquila. Si. Si. Envío. Enseguida. Él se o quiere verte. Él. Si. Sigue. Vivo. Por supuesto que estás vivo. Y yo me estoy muriendo. Incluso. Y insito curerme. Por favor. ¿Utilizaste aqui de medicina? Guardar claro. Vamos a tener un puto enfrentamiento. Hostia, que coño Es esta Conexión soleado Muestro cuánta experiencia me da Muestro cuánta experiencia me da Ok El CEO me da miedo Eh, estás aquí Bueno Que me condenen De que es verdad Que eres tú Y aquí estaba Coño, menudo temazo Menudo temazo Ah, ya Tras la idea De ser el único humano A un vivo, ¿no? También yo Bueno Presumo que Me reconoces Eduard Eduard CEO del pueblo de Z ¿Este es el tipo Eduard? Coño, su madre Estaba ¿Estaba discutiendo? La 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 No me, no, no No me he mentido La 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 Si me quieres matar Mata La verdad Es solamente Un empresario De la guerra La 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 oportunidad Toma de Biscor Coño En el tema Mi nombre es William Collins Soy Un miembro De la Juega ¿Verdad? Vamos Vamos Que es terrorista ¿Ves? Esta es La máquina Ah Ah Yo La primera Máquina Del tiempo Aquí Y ahora En la Es en la secuela Y si te Era la humanidad Habla La invención Ha nacido No Hay Forma Que Es Esa cosa Realmente Funcione Oh Ya ha tenido Su Couta 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 Todos modos Que Los planes Fascinante En la ubicación Estos quieren hacer Una máquina Del tiempo No me lo esperaba En el resto No me lo esperaba Pero ya no me inventé nada más No me inventé nada más No me inventé nada más rápido No 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 lo entiendo Todo Es sobre El divo que regresará en el tiempo La humanidad El aire Inse Servible Ya Coño Que me vale mierda Si que hay que volver al tiempo Ya entendimos Que Que él está en corde Porque La La No sé Que coño Típico Político Típico Tipi Muy típico De cualquier Bueno chicos Yo soy De la Like Suscríbete Y hasta la próxima Adiós No No Voy a dar Es que Si lo hago Se volverá muy largo Típico 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 ¡Suscríbete al canal!